¡Muy buenas chavales! ¡Sigremelo! Y estamos en el último vídeo de 2020. Antes que nada, quería deciros que felices fiestas a todo el mundo, feliz entrada, o mejor dicho, feliz salida y entrada de año, feliz 2021 a todo el mundo. Se va a hacer raro a partir de ahora decir eso, en plan, estamos en 2021, pero bueno. Habrá gente que esto lo vea el año que viene, madre mía, el año que viene, ya empezó la típica broma, no hago tal cosa desde el año que viene. ¡Ay! ¡Qué malos somos con los chistes! Mi gente, lo he dicho, hoy vamos a aprovechar este videito de Jiggins y el tú, ¿vale? Para hablar un poco de este año 2020. Quiero decir, y en este caso voy a explayar, me voy a hablar, que es lo que más me gusta en este caso, ¿vale? Voy a hablar sin cortes ninguno, porque también es lo que más os gusta a vosotros, que sea natural. Daros a todo el mundo las gracias por este año tan increíble, que últimamente está más pocho, tal y cual. Sí, pero bueno, también es cierto que hay muchísimas circunstancias por el medio, pero bueno. El otro día vi el vídeo de Ibai diciendo que, bueno, cómo había sido para él este año 2020, que había sido bastante malo. No sé si era incluso un vídeo de Ibai, no recuerdo ahora mismo de quién fue, pero me puse a comentarlo en directo. Y si te digo la verdad, independientemente del tema del virus este, tal y cual, para mí ha sido un año bastante bueno. O sea, si te digo la verdad, ha sido uno de los mejores años de mi vida. Y puede parecer una tontería que, joder, que en plena pandemia, que en plena apocalipsis, entre muchas comillas, ¿vale? Que sea mi mejor año, ¿sabes por qué? Entré en Madlion, ¿vale? Como creador de contenido. Ya sabéis que el año pasado, justo el último, uno de los últimos vídeos del año pasado, fue preguntas y respuestas. Y dije, me encantaría entrar en un equipo como creador de contenido. ¿Y qué pasó? Literalmente a los dos meses me contrataron, mejor dicho, me hablaron desde Madlion para decirme, oye, que si quieres entrar en Madlion, yo plan, bueno, pues que le diga que sí, dices. Tiempo más tarde, más de lo mismo. O sea, nada más que han sido, literalmente, cosas buenas para mí. He conocido a muchísima gente muy, muy simpática, muy buena, que me ha aportado bastante. Ya no solo, yo qué sé, gente en la vida real que, tal vez, tampoco conoce mucha gente, porque encima en este año no hemos podido salir de masa de casa. Pero ya no, por ejemplo, tema de 8. Haber conocido a 8, sinceramente, ha sido una experiencia muy, muy buena. Por el hecho de que me ha aportado bastante, y él a lo mejor no lo sabe, pero es cierto, ¿vale? 8 para mí, cuando lo conocimos en Canadá, o cuando lo conocí en Canadá, tanto él como a Zelen, pues fue como, wow, tío. En plan, es una persona normal y corriente, en plan, no hay gente, que no sé ya, ¿vale? Porque hasta entonces, la experiencia que yo he tenido con otros youtubers así grandes, es que literalmente eran todos unos papus, ¿vale? Era en plan, muy subidos, muy no sé qué. Pero fue conocer a 8 y fue como en plan, wow, si es una persona normal y corriente, tío. Me cayó súper bien, nos caemos súper bien, acabamos jugando muchas veces, bueno, muchas veces. De hecho, nos pegamos como unos cuantos meses, jugando hasta las tantas madrugadas, y es jugando a Call of Duty, a que si no sé qué. Pero bueno, buena locura. Luego ya, bueno, las relaciones se han frío un poquito, pero quiero decir que cambié por completo como esa perspectiva que yo tenía de las, no sé, como que los youtubers así grandes, como que son muy tal, pero no, realmente son como nosotros. Y te digo, ¿verdad? Tal cual, ¿eh? Bueno, al menos también tiene una cosa. Hay un poco de todo, ¿vale? Así que lo quiero dejar en claro, porque es así. Hay gente que tanto que se cree mucho, como hay otra gente que se cree, pues lo que es. Pero es una persona normal y corriente, hay gente humilde, y hasta luego el mochi que se ha ido. Y para que ellos se pregunten, oye, Caramelo, ¿y cómo conociste a 8? Lo he dicho al principio, pero bueno. Bueno, gracias a Ubisoft pude ir a Canadá. ¿Y con quién fui a Canadá? En este caso a Six Invitational. Fui con 8 y con Zelen. Yo al principio, ya lo he dicho muchas veces en directo, cuando yo conocía a 8 era como muy... Wow, yo estaba en plan como un niño chico mirando así, en plan... Hostia, si estáis delante, en plan es como Papá Noel, ¿sabes? Al principio me sentía muy así, muy fanboy, en plan de, joder, macho, en plan... Estáis delante, en plan... Se pensará que soy tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Pero luego con Giniamos, hablábamos bastante y tal y cual. No sé, era muy buena gente, era muy majo. Con Zelen más de lo mismo, de hecho sigo teniendo contacto con ambos. Sí siento que con 8 menos, pero porque 8 también es muy como yo a veces, ¿vale? Es como muy tranquilito, muy lobo solitario. Pero bueno, voy a dejar ya este tema por aquí. Muchos ya sabéis que gracias a Ubisoft he ido a Italia, he ido a Francia, he ido, yo que sé, a otros eventos así de España. Tío, y en este caso cuando me dijeron de ir a Canadá, yo flipando. Sinceramente, iban a ser muchísimas horas de vuelo, pero bueno, ya sabéis que yo al tema de los aviones he tenido un poco de pánico. Lo he dicho, gracias a esta charlita que estuvimos... Bueno, hasta luego, amigos. Estuvimos haciendo en el avión con 8, con Zelen, con Sergio, que es también la persona de Uplanet, tal y cual. Pues gracias a haber conocido a estas personas, porque no sé, como que ha sido todo ir para arriba, ¿vale? Empezó todo con el tema de Canadá. Cuando venía de Canadá, tenía una reunión, como ya sabéis, con Riot Games para presentar el juego de Valorant, ¿vale? Tiempo más tarde se canceló, de hecho, justo nada más aterrizar, a las pocas horas vi que habían cancelado la reunión y que todo sería de forma online, ¿vale? Que se retrasaría un poquito más, pero bueno. Gracias, obviamente, a Riot Games, ¿vale? Que es la empresa de League of Legends, Teamfight Tactics, bueno, todos los juegos, ¿vale? Valorant, etc. Gracias, obviamente, a esta invitación, pues pude conocer a mucho más que lo de este contenido. ¿Qué pasó? Tema Canadá, fue perfecto. Luego de ahí, tema Valorant, que lo he dicho en una empresa como Riot Games, que en este caso que contacte conmigo y, de hecho, hace escasos días me ha llegado una caja ahí súper chula y con turrones, que si mazapán, que si polvorones, plan, súper chulo, un detallito y la verdad es que es súper guay. Después del tema Valorant vino el tema MassLion, o sea, que meses antes hubiera dicho, hubiera deseado, en plan, tío, es que quiero ser creador de contenido para algún equipo, ¿vale? Porque me gusta, o sea, me gusta esa, me gusta la escena en este sentido. Y ya que me hablara sinceramente MassLion fue como un plan, bueno, pues ya está, ya hemos acabado. Gracias a todo esto que me ha pasado y, a ver, y en este caso estoy mencionando solamente esto porque es lo más destacable, ¿vale? Seguramente me he olvidado igual de alguna cosa súper tocho y yo en plan, ah, pues te me cuidas, ¿sabes? Pero es así. Por ejemplo, a nivel de salud, una de las cosas que siempre pido, no sé, es como esperemos que se cumpla, es que salud, salud para todos. Y en este año que ha sido tan malo en ese sentido para la salud de muchísima gente, yo creo que está muy agradecido porque a mi familia, por suerte, pues no le ha pasado absolutamente nada. Y oye, que espero que para este año 2021 que siga siendo literalmente igual, ¿vale? En plan, que siga siendo todo, mucha salud para todo el mundo. El tema del dinero, a ver, es importante, pero realmente es lo de menos, ¿vale? A nivel de objetivos, en 2020 me propuse unos objetivos de dinero, ¿vale? Es decir, oye, pues mira, antes de que acabe el año 2020 quiero tener tanta cantidad de dinero en el banco sí o sí. Por suerte la he cumplido, como ya he dicho, de salud me ha ido perfecto, así que en este caso, a ver, y amor también, ¿vale? Ya sabéis mucho que ya solamente llevo como año y algo, cerca de dos años con Kirsa, ¿vale? Kirsa Moulet, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿eh, Caramelo, qué sois? Pero es en plan, chicos, llegamos año y pico juntos, ¿me estás diciendo que no eres capaz de adivinar que estamos juntos, aunque lo hayamos dicho? Vale, pues igual de cansino que la gente que dice, ah, Caramelo, ¿juego a otras cosas con los R6? Pues sí, compañero, de hecho, juego a otras cosas más que R6, pero bueno, así es la vida. Nada, que no me quiero enrollar, que simplemente eso, que quiero dar las gracias a todo el mundo, obviamente, por todo este año 2020, que ha sido muy bueno. Que sí, que en este caso Rainbow Six Siege últimamente está un poco de capa caída, pero es que es obvio, ¿vale? Así es la vida, así son los juegos, y oye, pues no todo dura para siempre y pues que es algo normal, ¿vale? En plan, es ley de vida y pues es lo que hay. Aún así, yo sé que hay mucha gente que es muy fan, es muy fiel y siempre me acompañará en todo asquerito donde estemos, pero bueno. Simplemente eso, gente, quería dar las gracias a todo el mundo por este año, la verdad que ha sido súper chulo, súper guay. En mi vida me hubiera imaginado que hubiera llegado hasta aquí, que estaría, yo qué sé, con tantas cosas como tengo en ese sentido, en plan que, wow, que me toca pensarlo. Y es que cuando yo empecé en todo esto, tenía que esperar un par de meses para poder comprarme una gráfica que era súper pocho en aquel momento, ¿vale? Pero tenía que esperar incluso un par de meses. Ahora, hoy en día, por suerte, es que no me lo creo porque digo, vale, pues quiero esto y me lo compro, y me parece impresionante. Y eso obviamente es gracias, sí, a todos vosotros, pero también al trabajo, al esfuerzo que hay detrás. También es cierto que es mucho sacrificio porque he tenido que posponer o no quedar con cierta persona, aunque sea amigo, si la vida es real. Es decir, no en este caso, en este año, ¿vale? Porque no se ha podido tal cual, pero sí el año pasado o otros eventos que podría haber hecho. O comidas familiares o cositas así que se podría haber hecho, pero en plan, no puedo porque tengo que hacer cosas. Tengo que hacer esto para esta hora. Y sí, es muy fácil decir, no, pero lo puedes dejar para otro día. Ya, pero es que realmente, si vamos con ese pensamiento de, no, no, eso se puede hacer en otro momento. Ya siempre lo he dicho, ¿vale? Si este mundillo de YouTube, de crear contenido, de Twitch, de hacer dinero y tal, fuera fácil, todo el mundo podría hacerlo, ¿vale? Pero no, tiene ciertas obligaciones, tiene ciertos requisitos. Y, amigo, hay veces que no queda otra. Y si para cumplir tu sueño tienes que dejar de hacer X cosas o al menos posponerla, pues habrá que hacerla, ¿vale? La vida, las cosas que merecen la pena no son fáciles. Y eso es algo que debéis tener muy en cuenta. Y nada, para ir defendiéndome, mi gente, que muchísimas gracias a todo el mundo, ¿vale? Espero que este año 2021 os vaya muy, muy bien a todo el mundo. Sinceramente, mala vibra afuera, como diría aquí nuestro amiguito Ibai, ¿vale? Así que ya sabéis, sed buenos, sed muy felices. Y, por supuesto, dejadme en los comentarios cuál va a ser vuestro propósito del año 2021. Y vuestros objetivos. De primera, mi objetivo para 2021 va a ser ponerme de nuevo en forma, porque este año me he tocado un poco los huevotes a nivel de ejercicio, literal. Era uno de los requisitos de este año anterior, en este caso de 2020, pero no lo he hecho ni maldito acaso, ¿vale? Es como que me he centrado, y esto es una de las cosas que os he dicho, me he centrado demasiado en YouTube, 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 crecer en este sentido y tal. Sé que ha sido un sacrificio bastante gordo, pero es que, como he dicho, esto no es fácil. Y nada, porque me voy a empezar ahí de nuevo por los cerros de Úbeda, que seáis todos muy felices. Feliz año nuevo a todo el mundo. Espero no haber dado las chapas, aunque literalmente este ha sido un vídeo de dar las chapas. No sé cómo se habrá titulado, pero bueno, feliz año 2021. Dejadme, como he dicho aquí abajo en los comentarios, vuestros objetivos para 2021. Y sobre todo, sed muy felices, sed muy buenos. Y nada, cuidaros, que es lo más importante en esta vida, y más en los tiempos que corren. Porque aunque pasemos de año, el virus seguirá por aquí con nosotros. Incluso podría estar peor, porque mutará y todas esas vainas. Pero bueno, mi gente, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!